seguimos aquí pasando la deliciosa lo mejor de radio mega tv y miren nada más y nada menos a quien me traje por acá a mi querido amigo el gran actor venezolano gustavo río gracias gracias por la invitación gracias a ti por aceptar nuestra invitación que hace tanto tiempo estamos atrás de ti para que vengas por fin por fin y por fin se nos hizo imagínate tener una mujer como ella para nada para nada que el placer es de nosotros acá tenerte en nuestro show porque tú eres parte de la casa señores ustedes lo ven todas las noches en char y felipe ahí en un sinnúmero de personajes y también acá en lo mejor de radio con el terrible maduro que siempre viene a interrumpirnos nuestro programa pero qué está pasando como dice chávez cuéntame amor tus inicios como como actor porque eres tan polifacético has hecho tantas cosas en tu carrera si he hecho bastantes cosas pero bueno comencé en venezuela en la radio yo hacía en venezuela por mucho tiempo dice radio y aquí fue donde comencé o di mis primeros pasos en la televisión yo nunca había hecho televisión simplemente uno que otro comercial en venezuela pero aquí fue donde me metí de lleno a la televisión y me encantó de la que tiene una magia espectacular y todavía estamos aquí la gente gracias a dios ha respondido muy bien a los personajes y a las cosas que hemos hecho a las locuras que hemos hecho en televisión los personajes son buenísimos y tú sabes que soy fan de de walter luminoso me río como nunca muchísimo más para todos un recibo de mí a mí todo está rapón quiero ver a rapón porque el rapón me cuida mamá y tú sabes que yo le digo rapón baja mamá y él me baja a mi mamá me río como una tonta guz cuéntame cómo tú te defines como actor porque eres bueno eres actor eres conductor eres escritor eres de todo eres tan multifacético sí bueno yo me defino como un humorista yo me manejo por por la parte del humor yo puedo hacer por ejemplo teatro serio pero a mí me encanta el humor me dicen porque no grabas un disco con mi propia voz yo ni sé cómo es mi voz porque yo invito varios varios personajes entonces me gusta más la imitación me gusta más la parte del humor que cualquier otra cosa por eso me defino como un humorista y hablando en general y hablando de imitaciones como sería a mí siempre me ha encantado no sé entrevistar a julie iglesias julie iglesias cómo se entrevistar lo de verdad estoy feliz tanto tanto sonido centrales tanta gente esmerdiosa y tantas mujeres bellas que quiero hacerle unos gemelos a ella sabes por qué yo no me he acostado con ella porque ella no quiere nada vamos ahora a puerto rico cómo sería no sé hablar quizás con josé feliciano bueno yo de verdad que yo me siento muy emocionado de estar aquí en lo mejor de la radio yo siempre veo este programa aunque bueno yo no sé por qué canal lo pasa creo que es mega tv lo que pasa es que mi televisor es tú sabes braille es braille es braille no eres que eres fantástico fantástico cuéntame porque no sabemos que eres actor que eres tantas cosas pero siempre uno tiene algo así que le gustaría hacer si no hiciera la profesión con la que con la que con que se gana el pan de todos los días tienes algún talento ahí oculto talento oculto no es para que yo no bailo ni juego ni soy deportista y nada quizás me hubiese gustado trabajar en doblaje por ejemplo pero pero el sueño el sueño de mi vida no no que me doblara yo sino doblar este por ejemplo dibujo animado mira me hubiese encantado pero nunca he podido hacerlo pero hay uno nunca dice nunca hay de todo en esta vida uno a veces el camino los lleva a diferentes lugares pero cuéntame porque sabemos que tienes un vídeo en youtube que le hiciste una parodia a jordano señores escuchen bien hace pocos días lo subiste ya tiene miles y miles de seguidores y hits cuánto cuánto tiene más de 12 mil seguidores en apenas cinco días y bueno me siento muy complacido como cómo está respondiendo la gente con estos vídeos que estamos estamos introduciendo ahora en internet esto ya es aparte de mega tv aparte porque también eres un actor afuera de la cadena si muchas cosas y entonces estoy incursionando ya tengo mi propio canal en youtube ustedes buscan gustavo ríos en youtube y aparece mi canal y ahí tenemos ya vídeos que vamos colocando yo se le hice una parodia al gran maestro jordano di marzo que es un éxito mundial y ahora hicimos una parodia sobre el gobierno de venezuela y cómo cómo manejan las cosas del gobierno de venezuela se llama por estas calles 2 y es espectacular de verdad de verdad que estoy muy complacido en un ratito van a poder disfrutar de este gran vídeo de youtube pero antes quiero que me cuente todos los personajes que tú haces yo sé que es muy difícil a veces escoger hay uno que siempre es el que más a uno le gusta cuáles a mí me encanta feliciano feliciano el verdadero feliciano es una persona muy abierta es una persona con mucho humor cuenta chistes es grosero muy grosero y bueno y este es el personaje que a mí uno de los personajes de la imitación que me ha dado más satisfacción porque es un personaje que a la gente le gusta a todo el mundo le encanta le encanta a José Feliciano tanto su música como la manera de comportarse y es el personaje que yo más disfruto es que eres igualito la voz las actitudes hasta como te cae en el set no 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 fantástico pero bueno ahora que tal si tú mismo nos presentas tu vídeo de youtube bueno quiero presentarles este vídeo que hicimos con mucho cariño a todos mis amigos de youtube a la gente que se pasea por el internet en una parodia que hicimos a giordano di marzo este se llama por estas calles 2 ustedes busquen gustavo ríos en youtube ahí sale mi canal y ahí van a poder ver esta parodia y aquí también la vamos a poder ver y recuerden arroba gustavo ríos tv para mi twitter cualquier cosa estamos en comunicación y gracias por visitarnos y siempre la ven por supuesto acá lo mejor de las redes los domingos y de lunes a viernes el show de chari felipe en mega tv ahí va la parodia por estas calles la dinapán ya no aparece y la honradeza hace rato que se fue de viaje ya no se sabe quién es ladrón y quién policía y hay militares que ponen precio a su conciencia por ningún lado se encuentran jueces con valentía quienes lo hacen van a una celda húmeda y fría ya no se salva ni el negocito en la compañía y cada vez que salgo de casa se me metía por esas calles por esas esquinas es la violencia quien nos domina y la pobreza siempre es la misma si es socialista abre los ojos a tantas mentiras lo que hacen cuentos de oportunistas pa' echar pa'lante no hace falta ser comunista en el gobierno hay tantos pillos y malhechores y a esas ratas solo lo puedes llamar ladrones no quedan medios donde se hable sinceramente y al que critica lo ponen preso a su conveniencia y a los que andan muy enchufados son los peores pues despilfarran y se reparten tantos millones se compran carros, barcos, mansiones y a mucha gente y hay algunos que hasta le mandan al presidente en cada calle y en cada esquina es la violencia quien nos domina y la pobreza siempre es la misma si es socialista abre los ojos a tantas mentiras no creas en cuentos de oportunistas pa' echar pa'lante no hace falta ser comunista no creas en cuenta pero no creas en cuenta En cada calle y en cada esquina es la violencia quien nos domina y la pobreza siempre es la misma si es socialista. Abre los ojos a tantas mentiras, lo que hacen cuentos de oportunistas, pachapalante no hace falta ser comunista. ¿Queró mi pana? Si maestro quedó chévere quedó chévere. Eso está suave y no hay problema pana yo creo que si esta chévere maestro no no hay problema. ¡Gracias!